¿Somos la luna negra de Biden? ¿Ecopetrol tendrá problemas internos de corrupción? ¿Se acabará un partido político en Colombia? ¿Llegarán más migrantes al país? Estas y más predicciones para Colombia en el 2021 con Daniel Daza aquí en Impacto Mundo Pero antes te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que estés al tanto de todo el contenido que subamos de impacto Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Daza, astrólogo y los invito a este especial Predicciones 2021 para Colombia En donde vamos a ver desde la astrología cuáles son los sucesos más importantes para nuestro país Y cómo podemos entender nuestro destino de acuerdo a lo que está escrito allá arriba Así que, bienvenidos a Especial Predicciones 2021 para Colombia Es fundamental entender que Colombia en temas políticos el próximo año tiene que sufrir una ruptura Y eso tiene que ver con terminarse un partido político o que definitivamente lo dejen por el piso ¿Por qué? Porque si el Nodo Norte, que es el futuro y las proyecciones, está encima de Colombia Quiere decir que es momento de transformar, replantear, reorganizar o reinventarse políticamente Y eso tendrá que serlo con algún partido político Ahora, quiero hablar directamente de un personaje y es nuestro presidente, Iván Duque Si miramos la carta astral de Iván Duque El señor presidente es un Leo ascendente cáncer Y como buen Leo, tienen que liderar Porque Leo va a regir todo lo relacionado con el reinado Han habido muchísimos personajes políticamente famoso hablando Que han sido personalidades Leo Por ejemplo, Barack Obama ha sido Leo Fidel Castro era Leo Hugo Chávez era Leo Juan Manuel Santos también era Leo Iván Duque también es Leo ¿Qué quiere decir esto? Que por lo menos tiene Iván Duque el 2021 como bonus track Para poder completar todo lo que él ha dicho O por lo menos tener una mejor imagen como la ha venido gestando Joe Biden es un escorpión ascendente sagitario Así que por lo menos tiene algo de compatibilidad con Colombia Si vemos la carta astral de él Al él ser escorpión ascendente sagitario Pues son tres los signos de agua Cáncer, escorpión y piscis Pero si Colombia es cáncer Pues digamos que podría tener alguna influencia sobre nuestro país Pero hay un problema muy grande que no hemos visto Y es que el señor Biden cuando nace Nace con la luna negra en cáncer Y Colombia es cáncer Y la luna negra va a regir vicisitudes, problemas, desengaños, desamoridos, frustraciones Y yo siempre he dicho que cuando una persona nace Con la luna negra en un signo Lo ideal es o nunca encontrarse con ese signo O con ese signo va a sufrir demasiado Si él tiene la luna negra en el signo de cáncer Y Colombia es cáncer Nosotros somos su luna negra ¿Qué quiere decir? Que le vamos a causar muchísimos inconvenientes Muchísimos problemas y muchísimas trabas A tal punto que a mediados del 2022 Pero esto lo dejaremos tal vez para algún otro especial de predicciones Se podrán quebrar algún tipo de comunicaciones O negociaciones con Estados Unidos Y eso sí es supremamente delicado para la economía de nuestro país Tendremos que tener mucho cuidado con eso Porque somos la luna negra del señor Biden Miren ustedes Este es el mejor año de Ecopetrol Porque es Capricornio Y es el año de los elementos tierra Pero el 2021 es el año del elemento aire Dando a entender que ya el próximo año Todo lo que hizo Ecopetrol en el 2020 Es lo que va a comer durante sus próximos 12 años de vida Ahora, como le fue también en el 2020 En el 2021 es donde va a recibir todo este tipo de ganancias Ahí es donde tiene que tener mucho cuidado Porque si ustedes se dan cuenta Ecopetrol nace desde su creación Con la luna negra en la casa 8 Y la casa 8 es la casa de los temas ocultos Pero la luna negra es aquella rapiña, la llamo yo Por eso es que la luna negra va a regir los corruptos En ese orden de ideas La luna negra entrando o estando en la casa 8 Que es la casa de los temas por debajo de cuerda Los dineros ilícitos o los robos Pues ahí es en donde Ecopetrol el próximo año Tendrá que tener un desfalco muy fuerte Que lo dejará mal parado Y la imagen comenzará a bajar Pero ahí es donde tiene que sufrir Entonces esta grandiosa empresa colombiana Una transformación desde sus bases Desde sus líderes Nicolás Maduro es un sagitario Y Colombia siendo cáncer Pues entre el fuego que es sagitario Y Colombia que es cáncer agua Pues digamos que no hay una buena relación De hecho nunca la ha habido Desde que él llega al poder Y se toma el poder literalmente Pero como es sagitario Sagitario es el líder Pero también va a regir los militares Y sagitario va a regir todo aquel Que quiere empoderarse de lo que toma Bueno, no importa Eso es maduro con respecto a Venezuela Además Venezuela también es de signo cáncer Y por eso es que ni a Venezuela le va bien Ni a él le va bien porque no son compatibles Por ello es que él ni debería de tener ninguna relación política con Colombia Ya que no son signos compatibles El tema de la migración Para nuestra nación, para nuestro país Está muy complicado Porque el 2021 Se viene una ola mucho más fuerte De personas Que son venezolanas Y que no solamente van a llegar a Colombia También van a llegar al norte de América Y eso lo veremos a mediados del 2021 Porque en Venezuela Tendrá que haber un estallido político A mediados de agosto del próximo año Así que tendremos que tener mucho cuidado con eso Y las fronteras colombianas Tendrán que prepararse para poder asistir A nuestros hermanos venezolanos Y poder tener como un proyecto No sé, internacional En donde puedan mitigar Los impactos económicos que va a tener también Colombia Con el tema de los migrantes de nuestro país vecino Jesse Uribe Jesse Uribe tiene que ser un pionero dentro de la música popular Y tiene que reformarla porque es Aries Y Aries es el líder del Zodiaco Por eso Aries va a regir la velocidad El guerrero, el dinamismo El que comienza El que está batallando Más sin embargo podría decir lo siguiente Y es que como comenzamos el 2021 Con el mejor año de los elementos Aire Pues el aire combina muy bien con fuego Y los tres signos de fuego son Aries, Leo y Sagitario Y como Jesse Uribe es Aries Pues creo que el próximo año estará repuntando de nuevo Y conquistando otros países Más sin embargo Pues todavía no Como no es el año de él Digamos que No es como el boom Como si lo tienen otros personajes Él es un acuario ascendente Libra Él es doble aire Y si es el año de los aire A partir del 18 de diciembre del 2020 Pues por doble será el mejor año de él Ahora En lo que él sí tendría que cuidarse Es en algún accidente O en algún problema muy fuerte Que vaya a tener los próximos dos años y medio Porque va a cumplir alrededor de los 30 años Que son los ciclos de Saturno Son los ciclos de Muerte Pero no tanto física Sino es como cuando las cosas nos pasan Y cuando tenemos la cruz a cuestas Y las cosas nos pasan sin anestesia Las cosas sin anestesia son con dolor Así que aun cuando es el próximo año de Maluma El 2021 quiere decir Que el próximo año Él tendrá que vivir un funeral Una muerte Y eso es Por destino J Balvin es un Tauro Ascendente Pisces Y Pisces es el signo más adictivo del Zodíaco O es el signo más depresivo del Zodíaco Cuando yo le hice la carta astral A J Balvin Le dije que lo que más tendría que él manejar Son sus emociones Y su parte espiritual Y en este momento se está trabajando Con temas espirituales Y temas de emprendimiento Y empoderamiento Y eso está perfecto Pero quiero decir lo siguiente Y es que hasta julio del 2021 Va a tener la luna negra encima de él No solamente él que es Tauro Sino que usted si es Tauro O cualquier persona que nos esté viendo Que sea Tauro o Ascendente Tauro Va a tener la luna negra encima Y eso quiere decir Que es una fecha En donde tendrá que tener Vicisitudes Problemas Desengaños Desamorillos Frustraciones Y ver como si La vida le tuviera una venda encima Como que no puede ver el panorama Mucho más claro No sabe hacia dónde ir Está a oscuras Esa es la luna negra Y lo tendrá hasta julio del 2021 Así que durante estos meses Vamos a volver a ver Noticias que J Balvin Vuelve de nuevo otra vez A recaer en temas de depresión Y en temas emocionales O en temas hasta también mentales No él Sino también todos los Tauro o Ascendente Tauro Muchísimas gracias a Impacto Mundo Por el especial Predicciones Colombia 2021 Y quiero decirle a todas las personas Que quienes quieran seguirme En redes sociales Pueden hacerlo en Instagram Como Arroba Daniel Daza TV Y un saludo Grande desde las mazmorras Como siempre lo digo De Impacto Mundo Chao Para ver más contenido De Impacto Te invito a dar click En alguno de los videos Que a continuación aparecerán Y no olvides seguirnos En todas nuestras redes sociales Como Impacto Mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!